Completa el turno de control a la presidencia el Grupo Socialista y en su nombre formula la pregunta su portavoz, señor Jiménez Díaz. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, señoría, es evidente el rotundo fracaso, no solo social, sino también económico, de las políticas que durante estos años ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular. Y es evidente también que los resultados de consolidación fiscal logrados por Andalucía son razonables, todo ello a pesar de la asfixia financiera y del rosario de incumplimientos que Mariano Rajoy ha tenido con esta tierra. Andalucía ha cumplido y lo ha hecho en primer lugar con la gente, manteniendo la calidad de nuestros servicios públicos, las ayudas de quienes más lo necesitan, apostando por la creación de empleo y cumpliendo con la gente. Y también, en segundo lugar, ha cumplido con el objetivo de déficit que se nos había marcado por el Gobierno de España dentro de la senda de estabilidad al que se había comprometido nuestro país. Es el Gobierno de España quien ha incumplido y lo ha hecho en los dos terrenos. Ha incumplido con la estabilidad, con el déficit y ha incumplido con los ciudadanos de nuestro país. En Andalucía hemos cumplido, señora Presidenta, a pesar de que el esfuerzo de reducción del déficit, según el reparto que fijó el Gobierno, ha sido ocho veces mayor en términos de exigencia para las comunidades autónomas que para la Administración General del Estado. Señorías, quiero recordarles que Andalucía es la tercera comunidad del régimen común con menos déficit, que se sitúa a medio punto por debajo del déficit de la media de las comunidades autónomas. Aquí se ha demostrado que el Gobierno andaluzo ha hecho bien las cosas y que ha cumplido. Pero quien no ha cumplido ha sido el Gobierno del Partido Popular y ha querido culpar a las comunidades autónomas de su permanente desastre económico. No ha habido milagro económico. Ha habido un desastre económico. El Gobierno de España intentó descargar en las comunidades autónomas su incapacidad en política económica. Y lo han hecho, además, con mentiras y más mentiras. Prometieron replantearse la liquidación del fondo de convergencia. Y mientras que a Cataluña se le ha liquidado 700 millones de euros en positivo, por poner un ejemplo, a Andalucía se le ha imputado directamente al déficit en una estrategia de castigo 265 millones de euros. Y se ha hecho, insisto, con mentiras. Y se ha hecho, además, con una actitud desalmada. Porque no han cumplido, en una cuestión muy importante, a la que ha hecho usted, señora Presidenta, con anterioridad. No han cumplido su promesa de no computar el gasto asociado al tratamiento de la hepatitis C en el déficit de las comunidades autónomas. Que ha supuesto para el conjunto de las comunidades más de 1.090 millones de euros. 200 millones para la comunidad autónoma de Andalucía. Que este gobierno desalmado nos ha imputado directamente al déficit. Y han hecho trampa. Porque les recuerdo que el gobierno se comprometió que en ningún caso este gasto computaría para el objetivo de déficit. Y por ello, porque hemos prestado ese servicio público, se nos castiga. Fíjense la paradoja, señorías, señorías del Partido Popular. Andalucía castigada por un gobierno que decide penalizarnos por salvar vidas. Y en Galicia, el gobierno de Feijóo hoy comparece ante los tribunales. Porque ha sido denunciado por la Fiscalía por homicidio, por no haber dispensado ese tratamiento. Por supuesto, Montoro felicitó a Feijóo por el cumplimiento del déficit. Pues yo le digo que se queden con sus felicitaciones de burócratas sin alma. Y que vengan a castigar a Andalucía por gobernar para la gente, con la cabeza y con el corazón. Que vengan cuantas veces quieran. Señorías, hace unos días tuvo lugar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que quedó patente que el ministro Montoro se quedaba solo ante las comunidades autónomas. De todas las autonomías, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, que estaban de acuerdo en la necesidad de redistribuir el peso del déficit. Y ante la presión, Rajoy no ha tenido más remedio que claudicar. Señora presidenta, quiero reconocerle y felicitarle por su actuación, que ha hecho posible que Andalucía, junto con otras comunidades autónomas, hayan conseguido que el Gobierno del Partido Popular en funciones, ceda ante el sentido común. Hemos conseguido que este Gobierno reconsidere su propuesta salvaje. Y, al parecer, se plantee ampliar el déficit para las comunidades autónomas. Señora presidenta, cumplió usted con su obligación y Moreno Bonilla cumplió con su papel. El señor Moreno Bonilla, con este tema, también dejó otra vez su dignidad política y la de su partido en casa. Otra vez, señor Bonilla, se convirtió en el mensajero del miedo. Otra vez, en el vicario de Montoro. Otra vez, la guerra de los 30 años. Otra vez, el arenismo que dice que cuanto peor para Andalucía, mejor para el Partido Popular. Pero de eso, los ciudadanos han sido de nuevo testigos. Cayó la boca durante días y días. Y no fue capaz de abrirla para pedir por Andalucía. Para reclamar lo que era justo por Andalucía. Sigue usted así, señor Moreno Bonilla. Y seguirán sentados en el duro banco de la oposición 30 años más. Esto es, sin duda, lo que se ha conseguido en estos días, si se confirma esta tarde, una victoria de Andalucía. Una victoria de las comunidades autónomas. Pero, sobre todo, una victoria del Estado del Bienestar. Es una buena noticia que el Ejecutivo de la Nación se haya visto forzado a repartir entre las comunidades autónomas y la seguridad social el nuevo margen de déficit que España va a solicitar a Bruselas a través del programa de estabilidad. Insisto, es una buena noticia que el Gobierno del Partido Popular en funciones haya claudicado y ceda ante Andalucía. Ceda ante las presiones de las comunidades autónomas. Y ceda ante el sentido común. Y ahora, lo que toca es que deje sin efecto la petición de no disponibilidad que hizo Andalucía y al resto de las comunidades. Y que obligaba a recortar 600 millones de euros a nuestra comunidad autónoma. Ahí deben dar marcha atrás inmediatamente. Señora Presidenta, deberemos estar muy vigilantes. Porque, de momento, solo es un anuncio. Y todavía no hay nada claro ni definitivo. Hay que esperar a la reunión de esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera. donde se tendrá que poner sobre la mesa una propuesta sobre la nueva distribución del objetivo del déficit y deberá cerrarse con cada una de las comunidades autónomas el mecanismo de su aplicación. Ahora es el momento del Ejecutivo Central. Y que aclare y que despeje definitivamente que no va a haber trampa ni cartón. Que no va a haber letra pequeña. Porque estando por medio de un experto en letra pequeña y en política pequeña, como el señor Montoro, no podemos estar tranquilos. Vamos a estar alerta porque está en juego el Estado del Bienestar. Porque está en juego el cumplimiento de las obligaciones que este Gobierno ha adquirido, refrendado por este Parlamento, en los presupuestos de la comunidad autónoma en materia de educación, de sanidad, de dependencia, de políticas de empleo, de atención a los servicios sociales, en definitiva, a las políticas que hacen posible el Estado del Bienestar en nuestra comunidad autónoma. Lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones, señora presidenta, Andalucía no va a recortar en el Estado del Bienestar. Ni va a renunciar a las mejoras de las condiciones de los empleados públicos. Y los socialistas andaluces, ayer lo reclamaba la consejera en su comparecencia, y hoy queremos decirlo con toda claridad, como lo dijimos ayer, vamos a respaldar al Gobierno en esa defensa del sentido común de la justicia, de la equidad y del Estado del Bienestar. Pero nos preocupa que esto no se pare aquí. Por eso le preguntamos, señora presidenta, qué medidas va a adoptar el Gobierno andaluz para evitar que las presiones económicas del Gobierno de España en funciones puedan afectar al Estado del Bienestar, así como a la calidad de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez Díaz. Señora presidenta. Gracias, presidente. Mire, usted ha hecho un relato bastante prolijo de qué es lo que ha sucedido en este país en los últimos 15 días en esta materia. Y mire, si es cierto algo que hoy todo el mundo ha asumido es que Andalucía llevaba razón. Lo ha asumido hasta el Gobierno de España. Aquí se pretendió cometer un atropello contra las comunidades autónomas y hacernos pagar a las comunidades autónomas recortando nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros colegios, nuestros hospitales, a nuestros dependientes. Se nos pretendió hacer pagar con ese dinero los regalitos fiscales del señor Montoro, que ya algún día sabremos si en esos regalitos fiscales iban más cosas. Pues bien, se pretendió hacerlo, además, en un momento donde un Gobierno estaba en funciones que tendría que ir a Bruselas a dar cuentas ante la Comisión Europea de cuál iba a ser la no disponibilidad de España, además, en contra de la voluntad manifiesta de las comunidades autónomas. Y ni siquiera se pretendía reunir a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se nos manda una carta y se nos dice, tienen ustedes quince días para recortar. Dígame dónde recortar. Y en esta Cámara manifestamos con claridad que el 7 de abril que no íbamos a recortar, porque Andalucía había hecho las cosas bien. No era insumisión, era la exigencia de que se dijese la verdad y que se contara con claridad cómo Andalucía había cumplido con España. Y eso lo digo basándome en tres datos que creo que son nítidos. Andalucía es de las comunidades autónomas del régimen común, la tercera comunidad autónoma del régimen común, que ha cumplido, que mejores datos ha arrojado en cumplimiento del objetivo de déficit por debajo del 1,66 de la media de España. Concretamente, un 1,17, que discrepo en él, pero que ahí está, que discrepo en él. Y discrepo en él por dos cosas, porque nos computa los tratamientos de hepatitis C, cosa que se comprometió el Gobierno de España a que no iba a ser así, que era una manera de decirle a las comunidades oiga, elige usted a qué enfermos atiende, a todos no, o a uno o a otro. Y si da los tratamientos de hepatitis C, tendrá que recortar en otro. Y que nos computaba también nuestro fondo de convergencia, que además no compartimos el reparto injusto y arbitrario que se hizo el pasado año. Pero a pesar de eso, estamos en el 1,17, la tercera comunidad de régimen común que mejor ha cumplido. Nuestra deuda, por debajo de la media de España, 2,6 puntos, una reducción bastante prudente que ha habido de nuestra deuda. Y además, en el pago a proveedores, estamos en 29,93 días por debajo de la media. Hemos hecho las cosas bien. Y si el Gobierno de España las ha hecho mal, y si abusó de esos regalitos fiscales en pre-campaña, no podía exigir a las comunidades autónomas que pagáramos ese coste. Y ha habido dos elementos, ha habido dos elementos con claridad, que han demostrado cómo llevábamos razón y por qué tenía que aceptarlo el Gobierno de la Nación. Primero, se reunió la Comisión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a petición de las comunidades autónomas, especialmente de Andalucía, en contra de la opinión que nos habían manifestado, que solo nos ofrecía reuniones bilaterales. Ya sabrán, divide y vencerá. Después de esa reunión donde el ministro Montoro dice que no va a haber revisión del objetivo de déficit para el año 2016 y que solo asume esas reuniones bilaterales, cuatro días después aparece el ministro Guindos, que era el que tenía que ir a Europa a dar la cara, y dice el ministro Guindos que se va a flexibilizar el objetivo de déficit y entonces, evidentemente, podremos negociar con las comunidades autónomas. Y un día después, de nuevo el ministerio, en contra de lo que había dicho en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera anuncia que no las cinco décimas que pedía Andalucía, pero que cuatro sí. Cuatro para el Fondo de la Seguridad Social y cuatro décimas para las comunidades autónomas. Casualmente, donde más daño ha hecho el Gobierno de España. En el Fondo de la Seguridad Social, como he dicho esta mañana, que han puesto en riesgo con una reforma laboral infame el futuro de nuestras pensiones, por eso ponen ahí cuatro décimas, y cuatro décimas las comunidades autónomas, que incluso un presidente como Vicente Herrera del Partido Popular le dijo, oiga, no podemos gastar el 35% para mantener el estado del bienestar y que usted solo nos dé el 16% del déficit. Intentaron paliar eso. Primera victoria de Andalucía. 2016, 0,7% nuestro objetivo de déficit. Y ahora hay una segunda batalla con la que evidentemente Andalucía tampoco estaba de acuerdo. No es suficiente que no suban al 0,7. El gobierno de España tiene que asumir y reconocer lo que ya está diciendo hasta la autoridad fiscal competente, independiente de este país. Que Andalucía ha cumplido con el objetivo de déficit y que Andalucía va a volver a cumplir en el año 2016. Y por eso Andalucía no va a recortar. Andalucía no va a recortar. Ni va a recortar en sanidad, ni va a recortar en educación, ni va a recortar en dependencia. Y ya en estos días hemos tenido la comunicación del gobierno de España que espero que hoy se materialice a las 5 de la tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de lo que ya verbalmente nos han comunicado. Que es verdad que Andalucía ha hecho las cosas bien y que Andalucía por tanto no va a tener que recortar. Y no va a recortar ni en su sanidad, ni en su dependencia, ni en su educación porque es de justicia. Porque es de justicia. Y yo espero que en el futuro todos hayamos tomado nota en el futuro de verdad se produzca un debate sosegado de en estos momentos qué esfuerzo hemos hecho las comunidades autónomas y qué esfuerzo ha hecho el gobierno de España para reducir el objetivo de déficit y para cumplir con esa estabilidad presupuestaria. Lo que sí quiero que tengan como garantía y que tenga toda esta Cámara y tengan todos los andaluces que yo no voy a permitir que los retrasos del gobierno como el retraso en el pago del FLA del primer trimestre que los anuncios electorales esto que estamos teniendo en estos días que insisto espero que se materialicen esta tarde o que las amenazas y exigencias que hemos vivido en un mes que si no levantamos la voz nos obligan a llevarla a cabo no voy a permitir que eso le pase factura a Andalucía y que vamos a seguir levantando la voz siempre que sea necesario para que se actúe con justicia porque lo que existe de fondo en este debate es que esta tierra y este gobierno ha demostrado que otra política era posible que se podía reducir el déficit la deuda cumplir con los proveedores y al mismo tiempo cumplir con las personas y eso es lo que se ha intentado atacar a lo largo de las últimas semanas en esta tierra y en el conjunto de España muchas gracias gracias señora presidenta señorías recuperamos las preguntas al consejo de gobierno continuamos con la consejería de educación en este caso es una pregunta que quedó pospuesta del anterior pleno por la indisposición de la consejera de educación es la que formula el grupo parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre tiene la palabra la señora Libertad Benítez señora Benítez muchas gracias señor presidente buenas tardes señora consejera en relación al anuncio que hizo la señora presidenta en los últimos plenos sobre medidas en materia educativa relacionadas con el tema de la conciliación familia